Bueno, agarran los ganadores de su vida. Ustedes no déjalo. Un poquito más, un poquito, un poquito. ¿Sí? No, no, sí. No, si es que déjalo. Es que mi seda está apagando. A ver, está bien, déjalo. Más un poquito, así que se vea ya, después me voy a poner. ¿Qué es la parte de todas las manos? ¿A qué está el paro? ¿Qué es la que se ve que se ve que se ve? Sí, me lo voy a hacer. Ah, ¿de sobranas a las pachucas? Sí, sí. Me lo voy a hacer, a veces no sé. ¿Quién sigue de aquí? ¿Qué me va a hacer aquí? No, no, no. ¿A qué me va a hacer? Ah, ¿qué me va a hacer? Ok. Ok, déjame, déjame. Ok, déjame, déjame. Aquí es una mujer tan interesante. Baja.